Pregunta número 156. Del libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel. En el concepto Rosacruz del Cosmo se afirma lo siguiente. Todas las escuelas ocultas pertenecen a uno de los siete rayos planetarios, y uno puede asociarse únicamente a la escuela del rayo al cual pertenece. ¿A cuál rayo pertenece la fraternidad Rosacruz? ¿Significa esto que cualquiera que solicite admisión en ella, si no es del mismo rayo, es rechazado? La comprensión de este punto se vuelve todavía más difícil por la afirmación hecha, creo que en los libros de astrología, de que no conocemos a nuestro astropadre sino hasta la última iniciación. Respuesta. Hay dos clases de gente en el mundo, de las cuales se habla en la leyenda mazónica como los hijos de Seth y los hijos de Cain, que están representados en nuestros tiempos modernos por la franmasonería y el catolicismo, Estado y sacerdocio. Los que escuchan la voz del cerebro y siguen al intelecto, y los que obedecen la voz del corazón y siguen sus emociones y sentimientos. Los hijos de Seth, corriente de humanidad que marcha por el sendero devocional y siguen su religión en cualquier país que puedan estar, no se ponen en contacto con ninguna escuela de misterios en ningún tiempo de su existencia. Ellos han seguido a sus maestros espirituales, dóciles como ovejas, como fluye el agua tranquilamente por un canal artificial y entre sus líderes, desde el tiempo de Abel el Pastor, encontramos grandes luminarias, como Salomón, quien luego renació como Jesús y es ahora el pilar espiritual invisible de la Iglesia, la cual finalmente guiará al puerto del reino de Cristo. Esta gente son los prototipos divinos, Adán y Eva, creados por Jehová, el regente de la luna, reina de las aguas del mundo y de las emociones de los hombres. La otra corriente de humanidad, llamada los hijos de Caín, es aquella clase en la cual la esencia divina, el ego, la hace sentirse como un fuego consumidor. El instinto creador original es fuerte dentro de ellos, porque cuando la humanidad estaba en su cuna, ellos escucharon la voz de los espíritus de Lucifer y comieron del árbol del conocimiento. Por lo tanto se convirtieron en iluminados. La mente prosperó a expensas del corazón, y de Caín, Tuval Caín y Matusalén han descendido todos los artesanos del mundo. Fueron ellos los que construyeron el templo de Salomón bajo la dirección de Iram Aviv, el maestro mazón, quien luego renació como el hijo de la viuda de Nain, resucitado, levantado, por la poderosa garra del león de Judá, y está ahora trabajando a través de la industria y de la política bajo el nombre de Christian Rosenkreutz para llevar a los suyos al reino de Cristo, al cual se unirán las dos corrientes, donde no habrá sacerdotes ni reyes, sino uno, a saber, Cristo, que hará el dual oficial de rey y de sacerdote. En cada vasta compañía de hombres hay siempre algunos que marchan hacia atrás y otros hacia adelante, y podemos encontrar individuos, pertenecientes a cada una de estas dos corrientes de humanidad entre los tipos más bajos como entre los pueblos más altamente civilizados de la Tierra. A lo largo de todo el sendero de evolución, hay, como pudiéramos decir, portales que conducen al sendero de iniciación, y que cualquiera que tenga la llave que les corresponde, pueden abrir. Las cerraduras son diferentes en los diferentes puntos de la evolución, y se están volviendo más complicadas, porque todos estamos ahora aprendiendo, por medio de la evolución, lecciones que fueron enseñadas en las edades pasadas en el proceso de la iniciación en las escuelas de misterios. En cada vida nacemos con un nuevo horóscopo. Nuestro ascendente y los planetas serán muy diferentes en cada vida de acuerdo con las lecciones que tengamos que aprender y las deudas del pasado que tengamos que liquidar. En una vida podemos tener a Marte como regente, otra vida puede estar regida por Venus, o por cualquiera de los planetas. Ha sido designado que el espíritu debe aprender todas las cosas con el fin de llegar a ser perfecto, y por lo tanto debe evolucionar valo la influencia de todos los planetas con objeto de que todo en su naturaleza se equilibre uniformemente. No obstante, la marca de nuestro astro padre o fuego padre, está siempre allí, y esto hace que uno que es inherentemente un espíritu marcial sea diferente de uno que viene del rayo de Júpiter, aunque sus horóscopos puedan ser completamente similares, tal vez, en el caso de los gemelos. Los niños nacidos con la misma hora media de Greenwich en Madrid, Nueva York u Honolulu, serán de tipos ampliamente diferentes, marcados por sus peculiaridades nacionales y raciales, y sin embargo sus horóscopos serán muy semejantes. Esto nos ilustra el hecho de que no es el horóscopo en sí mismo lo que cuenta, sino la influencia invisible que se debe a la identidad del fuego padre o astro padre. Y cuando un hombre o mujer está listo para entrar por la puerta o sendero que le conduzca a la Escuela de Misterios, él o ella sentirán la influencia espiritual correcta a través del color básico del aura. Si esta atracción es seguida, le guiará con seguridad al lugar verdadero, en el cual no será rechazado. Generalmente hablando, puede decirse que todos los habitantes del mundo occidental pertenecen a la Escuela de Misterios Occidental de los Rosacruces, y que cometen un error cuando se esfuerzan por entrar a una escuela que pertenezca o enseñe la filosofía oriental. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, la tierra del toro, en la cual el animal era adorado cuando el sol por precesión estaba en el signo de Tauro, dio al pueblo que estaba bajo su dirección, un nuevo símbolo, el Cordero. Desde el tiempo en que el sol por precesión pasó a través del signo de Ariés, el Cordero, ha sido una idolatría adorar al becerro de oro, Tauro, o inclinarse ante las serpientes o escorpiones, que eran los sacerdotes de aquella dispensación, porque Escorpio es el signo opuesto a Tauro, luego vino Cristo, el Cordero de Dios así llamado, a inaugurar una nueva religión. Y oímos hablar de un juicio que tendrá lugar cuando él vuelva de nuevo bajo el signo de Libra, las pesas, que es el opuesto a Ariés, a juzgar a todo el mundo. Más tarde, por precesión, el sol pasó a través del signo de Pisces, los peces, y por dos mil años hemos estado absteniéndonos de carne en ciertos días y comiendo pescado, mientras adorábamos al signo opuesto, Virgo, la Inmaculada Virgen. Ahora el sol está entrando, por precesión, dentro de la órbita del signo celestial de Acuario, el Hijo del Hombre, y en la edad de Acuario Venidero mantendremos una norma enteramente diferente de la que hasta el momento hemos tenido. En realidad debemos aprender a adorar al Cristo interno, y este Cristo no es el mismo para cada uno de nosotros. La diferencia es el rayo básico planetario que está en todos y cada uno de nosotros. Así es que existe el rayo horoscópico, gobernado por el planeta que es regente del horóscopo en cada vida. Existe el rayo individual que es gobernado por el subrayo de nuestro fuego padre o astro padre. Y, finalmente, existe el fuego padre o rayo mismo. Este último es el que no es revelado hasta la última iniciación. Nuestro rayo individual nos es descubierto al tiempo en que recibimos la instrucción del discipulado, y el rayo horoscópico es evidente tan pronto como calculamos el horóscopo y sabemos cómo leerlo. Para aclarar este punto desde otro ángulo, ilustrémoslo por medio de colores. Hay siete colores en el espectro. Rojo, anaranjado, amarillo, etc. Pero dentro del rojo encontraremos también siete subrayos que son el rojo rojo, el rojo naranja, el rojo amarillo, etc. Lo mismo con el rayo amarillo encontraremos allí amarillo rojo, amarillo amarillo, etc. Similarmente bajo el rayo de Marte hay algunos que son Marte-Saturno, otros que son Marte-Sol, otros también que son Marte-Venus, y así sucesivamente. Marte es entonces el astro padre, mientras que el nombre del otro planeta designa el rayo individual, y por lo tanto encontramos en las escuelas de misterios de todo el mundo, gente que ha nacido con uno de los doce signos saliendo y uno de los planetas rigiendo. También gente con rayos individuales del Sol, Venus, Marte, Mercurio, etc., se encuentran en las escuelas de misterios, tanto orientales como occidentales. Pero la escuela de misterios misma está coloreada por la profunda y predominante influencia del fuego padre, el astro padre bajo el cual tuvo origen. Usted comprenderá que como el fuego padre no es revelado sino hasta la última iniciación, esta naturaleza básica de cualquier escuela de misterios no puede ser dicha abiertamente en público. Pero usted debe diferenciar entre la escuela de misterios y una asociación tal como la Fraternidad Rosa Cruz y otras sociedades afines, que son sólo escuela preparatorias para sus respectivas órdenes ocultas. Escuelas tales como la Fraternidad Rosa Cruz y organizaciones afines estarían naturalmente dominadas por la influencia planetaria procedente de la fuente principal. Esta, por lo tanto, no puede ser dada. Hay gente en derredor que pretende saberlo todo y que sonríe misteriosamente o da información falsa que no puede ser controvertida y probarse que es falsa porque es concerniente a los secretos de la iniciación. El que escribe adoptó la regla de decir honestamente y sin titubeos cuando se le hacía una pregunta a la cual él no podía dar una respuesta. Yo no sé. Hacer profesión de omnisciencia es equivalente a hacer profesión de divinidad. Si bien el que escribe ha encontrado gran número de profesores, ha encontrado muy pocos poseedores. Y usted tendrá que aguardar la respuesta a esta pregunta hasta que llegue al punto adecuado en la iniciación. Aún en el caso del rayo individual que se da a los discípulos al tiempo en que entran a la senda del discipulado, se ha encontrado que personas que han nacido bajo el signo de Géminis, por ejemplo, que se supone regido por Mercurio, tenían en su rayo individual todos los otros diferentes planetas. Y lo mismo con cada uno de los otros signos. El que escribe se ha ocupado en un tiempo en estudiar el asunto y es forzado para hallar una regla, pero ha resultado absolutamente inútil. Existe únicamente una explicación, dada por los hermanos mayores, en el sentido de que el rayo individual es retenido por el espíritu a través de toda la serie entera de sus vidas, y perfectamente independiente de los rayos horoscópicos que cambian de acuerdo con su nacimiento, ambiente, y las lecciones a aprender en cada vida. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo II, de Max Heindel.